Para que sumara a nuestro resumen de noticias lo que informó hace unos momentos el secretario de la defensa, el general Sandoval, de que en efecto sí, como lo hizo público Mexicanos contra la corrupción, sí compró un departamento en Bosques del Real, sí lo compró en nueve millones de pesos, y explica por qué el precio, y sí tuvo que ver en esta operación alguien que, cuando menos, dice el general, tuvo un contrato con la secretaria de la defensa nacional. Posterior a esa operación. Y yo creo que está bien si lo que lo explique, entonces tenemos que tomar los antecedentes en cuenta, porque entonces dejar pasar el tiempo supone, primero, que hay una irregularidad que explicar, segundo, ya lo sale a explicar, pero es lo mismo que escuchamos con Francisco García, cabeza de vaca, gobernador, cuando lo acusan de lavado de dinero, sino, delincuencia organizada, por la adquisición de un, pues es un partido de Santa Fe, de un departamento, y él dice, yo lo compro y le hago mejoras, por eso mejora el precio y después lo vendo en un mejor precio. Ah, no, la WEF le cayó con el lavado de dinero. Ah, sí, y orden de aprehensión, y buscaron desaforarlo y demás, y está fuera de México. Sí, Angélica, pues sí, consecuencia de todo esto, sí, Angélica Rivera en su momento, la esposa del presidente Peña Nieto, también decía, pues sí, pues no hay regularidad, porque es un constructor el que me ayuda a hacer la compra de la Casa Gris. Qué curioso, ¿no? Porque es la obra gris, la Casa Gris, que dice el Secretario de Defensa. Pues todo tiene una explicación, evidentemente, nos puede gustar, parecer lógica, parecer ilógica, parecer acordada, pues todo tiene una explicación. Y creo sustancialmente, Ciro, ya lo decías tú, la información de mexicanos contra la corrupción sustancialmente es real. Sustancialmente, ¿eh? Creo que abona bien el Secretario de Defensa, ¿eh? Como en el 99% de las veces. Sí. ¿Puede haber alguna imprecisión, como toda investigación, como todo reportaje? Sí. Sí, por supuesto. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué es una campaña de Claudio X. González? No, solo que diferencia, Ciro, aclarar, por ejemplo, el propio Secretario de la Defensa, con la importancia que en este exenio tienen las Fuerzas Armadas, a la falta de claridad sobre los contratos a los amigos de uno de los hijos del presidente, sobre el asunto de dónde vive el otro de los hijos del presidente, porque es de una funcionaria de un periódico. Eso no tenía una explicación, no ha merecido una explicación, Ciro. No, porque es politiquería y es campaña. Bueno, algo sobre el tema. Segunda vuelta sobre el tema. Yo solo decir que la transparencia no es la divisa de este gobierno y que no les gusta la transparencia. El día de ayer yo presenté ante la jueza decimoséptima del distrito una solicitud para que vincule a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque con un asunto único al Senado de la República a hacer los nombramientos. Ahí hay unos amparos pendientes. Se lo mandé copia a las 9.3 de la mañana el día de ayer al señor Lambiscón Alejandro Armenta y a la señora jueza respetable decimoséptima del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México que está viendo este caso y que ha suspendido y que tiene unos amparos pendientes de resolución. Entonces yo sí sinceramente creo que se puede vincular a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque al Senado en sesión exclusiva con un único asunto de nombrar comisionados pendientes en el INAI y se informe públicamente sobre todo esto. Déjame decirte algo porque no sé si lo participó en este caso, no Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pero quizás sí el coordinador parlamentario del PAN. Porque dice el secretario de Gobernación, lo dijo hace dos noches, no me acuerdo en qué ciudad de la República, que ya había hablado con el coordinador del PAN y que le dijo, bueno, ¿por qué no auscultamos la manera de hacerlo como si fuera tómbula? Pongan nombres y lo hacemos con los consejeros del INE. Y entonces lo sacamos. No está tan descabellado el tema si se toman los más importantes. ¿Ya lo permeó el... No, no que yo sepa, pero nosotros estamos dispuestos en el grupo plural, hablo por el grupo plural, a jalar con el que quieran. Se lo dijimos a Monreal desde el principio. Y yo insisto, ayer a las 10.34 yo presenté esto. Pero ya ahí las palabras, el espectáculo en el Congreso, como bien lo informa el Universal, David Aponte hoy, las venganzas y todo eso, y los teatros, ya la teatralización de la política y la palabra ya vale un carajo en el Senado de la República después de lo que ha pasado. Entonces necesitamos una orden de un juez, ya, que ordene el juez cómo hacerle, porque ante el vacío, la ineptitud y el circo que ahora se maneja en el Congreso de la Unión y las luchas por las candidaturas, pues que un juez colme el vacío, para que luego se la carguen a la presidenta Norma Piña lo que sería nuestro deber hacer en el Poder Legislativo. Un juez hace lo que nosotros deberíamos de hacer, nos deberíamos nombrar a los comisionados del INAI. Pues no, pues un juez nos va a ordenar y luego le cargan a Norma Piña que no haga, que ella haga, perdón, lo que nosotros debemos hacer, los diputados y los senadores. Y, como quieran, el Grupo Polural está por integrar el INAI con el que quieran, los que tengan más altas calificaciones. Y yo lo he dicho aquí en este programa, de preferencia, mujer, las mujeres que están ahí. Y, híjoles, bueno. Siguió con el tema ya, el general, nada más. Yo ahí, ahí termino.